Bienvenidos a Calle Uruchaga, un podcast en donde vamos a hablar de cine, de música, vamos a hacer entrevistas, vamos a hablar un poquito de actualidad y política, a veces de literatura y a veces de otros temas que no tienen tanto que ver con esto. Todo esto según el punto de vista de la juventud, todos los lunes a las 19 horas por Spotify y YouTube. Bueno, bienvenidos a Calle Uruchaga, después de un año, un año intenso, seguimos en pandemia, en cuarentena, estamos en cuarentena, no estamos en cuarentena, ¿Qué opinas acá, mi invitado, antes de presentarlo? Yo estoy en cuarentena. ¿Vos estás en cuarentena? Tú estás en cuarentena. Él está en cuarentena. Ella está en cuarentena. Ustedes están en cuarentena. Nosotros estamos en cuarentena. Vosotros estáis en cuarentena. Viviana Canosa no está en cuarentena. No. Maslatón no está en cuarentena. Los covidiotas, como lo definió la RAE, no están en cuarentena. Exactamente. Pero nosotros estamos vía Zoom. Está muy bien. Estamos aislados, digamos. Sí. Tristemente. Pero bueno, seguimos en pandemia, seguimos en cuarentena, se está todo yendo al carajo, vamos a ser sinceros. ¿O no? ¿A vos qué te parece? Perdón, metí acá una mano loca. Está perfecto, está perfecto. El volumen. Te escuchaba bajito. Vos que hablás muy fuerte, yo te escucho bajito, carísimo. No pasa nada. Escuchame. Te estás diciendo todo el carajo. ¿Me equivoco? No. No. Prendan un poco la tele. Viste que los covidiotas te dicen apagar la tele. Bueno, prendé la tele. Prendé la. Te iba a decir, salí a la calle, pero no salgas a la calle. Quédate. Escuchame, escuchame. Prendé la tele. Hoy estaba en el auto y estaba escuchando a Bavi Checopar que decía que no prendamos la tele. Yo no, bueno, porque quedó justo la radio puesta, por escuchar Gasto Silvestre antes y después viene Bavi Checopar. Uy, ese cruce en la radio, te imaginás. Es tremendo. Es tremendo. Bueno. Bueno, prendo el auto, se escucha a Bavi Checopar y no sé, boludo, hasta que manejo un poco, me acomodo, se escucha a Bavi Checopar. Y hablaba con una enfermera de Bavi Checopar, ¿viste? Y ¿cómo se llama esto? Y le estaba diciendo que después de venir encerrado en Constitución con 700 personas, había que apagar la tele porque después queríamos escuchar los mamarrachos de los K discutiendo con la Reta. Bueno, una realidad de la negación absoluta y que es lo único que como que se enfoca en el transporte público, me parece que está bien, hay contagio por ahí, pero viene y después es el mismo tipo que te dice, los chicos no usan el transporte público cuando van al colegio. ¿Viste? Es un discurso muy... ¿En qué van? ¿En cohete? Claro, es un discurso muy de Clarín, muy... o sea, muy berreta en un sentido. Pero la gente lo escucha, ¿viste? Porque después de esta enfermera que laburaba 14 horas por día, que obviamente, bueno, lo creo, debe ser así, decía, la verdad que me arriesgaché con tu programa, te escucho, te amo, no sé no sé cuánto. Como que hay mucha gente pegada a ese estilo, ¿viste? Inchequeable, ¿no? Inchequeable, inchequeable, pero bueno, debe haber gente como ella que labure 14 horas por día, entiendo que sea así, pero digo, debe haber gente que como que escuche a David Chocopar y haga caso a esto. Pero bueno, no sé, una pequeña anécdota de la mañana, qué sé yo, como para introducirnos así a la realidad en la que estamos viviendo. Para romper el hielo. Para romper el hielo, mejor dicho. Bueno, escúchame, ¿puedo presentarme? ¿Me deseas presentarte? Te dejo presentarme, por esta vez, la próxima no te dejo. Ya, muy bien. A ver cómo te dejo estás. Sí, sí, dejamos. Mateo Zucachuk, vos estuviste en un programa de televisión, llamada Mood, fuiste conductor de televisión, fuiste conductor de radio también, en Radio Escobar, ¿o me equivoco? No fui conductor, estuve varias veces. Participante, ¿columnista? Participante, conozco mucha gente de Radio Escobar y estoy muy ligado, pero aún conducir no he llegado. Bien, bien, bien. Bien, ¿podemos decir futuro piloto, que ya voló solo? ¿Podemos decirlo? Está muy bien. Futuro piloto es justo, el clavo. Está perfecto. Y, ¿estudiante de inglés también, o no? ¿Estás estudiando inglés? Estudiante de inglés, estudiante de inglés. Estudien inglés, chicos, si pueden, por favor. Me lo van a agradecer. Obvio. ¿Faltó algo? ¿O no? No, 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 no faltó nada. No faltó nada. Hinchas de River, podés decir. Hinchas de River, es verdad, es verdad, que perdimos ante San Lorenzo y no nos dejan de cargar. Hinchas amargas de River. Hinchas amargas de River, no nos dejan de cargar. Creo que las pocas veces que fui a la calle me dijeron de todo. ¿Quién nos carga, boludo? ¿Quién? Y los bosteros, ¿qué van a ser, boludo? Ah, pero con los bosteros no me gasto. No me gastas. Y después del 9 de diciembre no pueden decir nada. Pero bueno, perdón a los oyentes bosteros, pero bueno. Calle Termo. Termo Gurruchada. Estamos bien, estamos bien. Bueno, hace un año que hicimos el podcast, ¿no? Parece un montón de tiempo, ¿no? ¿O te parece ese poco a vos? No, me pareció eterno. No me acuerdo ni lo que estábamos haciendo hace un año atrás. Pasó tanto tiempo de decir, porque a mí pasaron 5 años. 5 años. O sea, es que para, escuchá un poco. O sea, es que pensando en este programa que íbamos a hacer, que en realidad estaba perdiendo hace mucho tiempo, pero bueno, se hizo ahora, vengo escuchando mucho en la tele, en las propagandas, en las publicidades, en la boca de la gente, dos cosas. Una la escuché al principio... Enseñame a barbijo a la gente. Una la escuché al principio de la pandemia, y la otra la escuché más ahora, más en el último tiempo, en este 2021, digamos. La primera fue que... A la vez la ciudad del país. No, y luego también, supuestamente, además. No, escuché que, supuestamente, la pandemia nos iba a demostrar lo que realmente somos, ¿viste? Y que nos va a sacar mejores. No sé si pasó eso. Y después, al final del año 2020 y el comienzo de 2021, vengo escuchando mucho ahora últimamente, que la pandemia nos probó. Fue un año que nos probó. Fue el 2020, fue un año que nos probó, digamos. A nosotros como personas, que nos hizo repensarnos, nos hizo reconstruirnos. Y el otro día discutía con un amigo por Twitter esto mismo, porque decíamos... Él decía que la verdadera esencia del ser humano se descubre acá en pandemia, que es egoísta, que no quiere a nadie, que no se preocupa por los demás, no sé cuánto. Y yo discutía que puede que haya una luz al final del camino. Y un poco con esto quería entrar con vos y preguntarte a vos qué pensás un poco de esto, antes de que nos metamos en tus temas, y en tus canciones, y en tus cuestiones. Tomé nota de todas las frases que dijiste. Empezamos por la primera, que era, la pandemia nos revela quiénes somos. Y la pandemia nos va a sacar mejores. Para mí iba de la mano. Y no sé quién habrá dicho esa expresión. Es una expresión que al principio la adoptamos todos. Y después nos dimos cuenta que es una expresión muy clasista. Es una expresión muy... Muy cómoda. De decir... Yo... ¿Viste tantos videos que se difunden entre los grupos? Una vuelta me llegó uno, que era el principio de la pandemia, que todos estábamos en el mismo barco, que todos la pasábamos juntos. Era la época en donde se aplaudía a las nueve a los médicos. Parece años atrás. Parece años atrás. En donde parecía que la sociedad medianamente se unía en una causa común que era la salud de la gente. Pero no, no estábamos en el mismo barco. Hay gente que está en un crucero. Hay gente que está remando. Hay gente que rema, pero más adelante puede haber sol. Hay gente que rema y se está por llevar una tormenta. Pero que rema el pedo, porque la corriente te lleva igual. Hay gente en un catamarán. Lleno de lujos. No. No estamos en el mismo barco. Mirámos. Es el mismo mar. Son distintos barcos. Todos muy distintos. Los barcos, como en las realidades, en sí a mí no me gustan mucho las analogías. Me vas a acordar del Pollo Viñolo en su programa que arma todas las analogías, ¿viste? No quiero traer muchas analogías, pero justo que vi ese video del barco, de que estamos todos en el mismo barco. No, no estamos todos en el mismo barco. El mundo no está hecho para que todos estemos en el mismo barco. Tampoco me voy a meter a ninguna analogía del socialismo, al cual no quiero que se me interprete así. Pero no existe todos en el mismo barco. Jamás va a existir todos en el mismo barco. No, es una utopía. Es una utopía. Lo que se tiene que hacer es que todos podamos acceder a un barco digno. En todo caso. ¿Cómo crees? También tuve otra discusión con amigos hace tiempo atrás que decían que Argentina manejó para el culo la pandemia, que Italia lo hizo mejor, y que según el dato no sé qué no sé cuánto, éramos una cagada. Directamente así. Yo soy muy partidario de este gobierno. Lo tengo que aclarar ante todos, porque si están escuchando un podcast tienen que saber para qué lado estoy. Y por lo tanto lo voy a defender. Un poco de fanatismo. Y quizás sí, quizás no. A ver, a mí creo que me importa el bien mayor. O sea, me importa el mío propio, obviamente. Me importa cuidar mi propio jardín. Pero también me importa que todos estiramos por el mismo lado. Y como vos decís, todos pueden tener un barco digno. Pero para mí ascendía mejor la pandemia lo mejor que podíamos. Para mí Alberto fue un tipo que ascendió el 10 de diciembre de 2019, y desde principios de 2020 hasta ahora, fue un arquero atajando penales. Totalmente tirado para un lado, para el otro. Pasaron millones de cosas. Y en un momento, todos dudaban de la rusa. ¿Te acordás? Ese momento en que todos dudaban de la vacuna rusa. Y todos decían, no sé qué, no sé cuánto. Yo no me voy a dar la rusa, ni en pedo. No quiero la rusa, no sé qué, no sé cuánto. La rusa es animal, no dio los estudios. Y me acuerdo que con un familiar mío, no voy a decir nombre ni qué parentesco tengo, no le daba la rusa, aunque te sentías mal, que te hacía mal, que no se podía dar a los mayores de 60, que era una cagada, que no íbamos a vacunar nunca a nadie. Y yo le digo, ¿sabes cuántos países están vacunando ahora? No, no tengo idea. Ocho países están vacunando. De los 194, 95, no sé cuánto son el número exacto. Pero de todos esos países, 196, 8. 8 están vacunando, y está Argentina dentro de los 8. Un país del tercer mundo. ¿Sabes lo grosso que es que nos estemos vacunando? Y toda esa gente que no quiere tener la rusa, después se exaspera para conseguir la rusa. Cuando se van a vacunar a sus viejos, a sus viejas, o se vacunan a ellos mismos porque son mayores de 60, 65, 70 años, ¿cuál mes? No me des la china, dame la rusa. La mejor es la rusa. ¿Está bien? Como también tenés el tipo que se va a Miami a ponérsela de moderna, qué sé yo, no sé. Como dijiste, no estamos todos en el mismo barco, pero capaz, me vuelvo muy político en este episodio, pero es como una junta de cosas de todo este año que no hicimos el podcast que vuelven a enfurecerse. Más con la definición, que no es una boludez lo de la RAE, que salga COVIDiotas, no me parece que sea una pelotudez lo que salga. Es un detalle muy piola. Me parece que hay una cuestión y hay un movimiento de la gente que se está concientizando y que entiende los riesgos que está en esta pandemia. Y hay gente que no, y eso es la guerra, o la batalla que estamos perdiendo, la guerra no, pero la batalla que estamos perdiendo hoy en día, me parece groso aclarar eso. ¿Vos conocés la frase lo personal es político? Sí. O todo chiste es político, también puede ser. Bueno, todo chiste es político, también. También, es verdad. Es verdad. Tenía un chiste, después lo puedo contar, ahora se me vuelve. No pasa nada. Lo personal es político, y más en estas alturas. Bien. Que no se debe confundir con el bien, el bien siempre es colectivo, ¿no? Ajá. Lo personal es político, lleva un montón de reflexiones y de cosas a analizar. Sí. Me gustaría, en este caso, llevarlo por el lado de, habla mucho de cada quien, cómo se relaciona y los pensamientos que tiene dentro de este momento de mierda en el que estamos pasando, ¿no? Ajá. Habla mucho de con quiénes se rodea, de lo que, de lo que se escucha. No sé, no voy a caer en críticas fáciles ni, ni golpes bajos. Yo trato de ser un tipo muy, lo más imparcial posible, lo más racional en estos momentos de caos, nada mejor que la racionalidad y y pararse en el mundo real, ¿no? y no en el mundo en el que uno se arma. Me parece que eso es clave. Bien. En cuanto al gobierno, yo lo voté, yo estoy orgulloso de haberlos votado. Yo creo que tengo una gran decepción en varios ámbitos. en cuanto al manejo de la pandemia, yo creo que el gobierno erra en varios aspectos, varios aspectos. Creo que el pico mayor es el de la vacunación VIP, que afecta en mayor medida al gobierno nacional porque es el que gobierna. Yo creo que también esto está pésimo, está pésimo, está bien renunciado el exministro de Salud, que yo lo bancaba a morir, me pareció bien renunciado. Perdón, yo quiero decir que para mí no quita lo que hizo, ¿eh? O lo que hizo antes no lo quita. una cosa no quita la otra. Imagínate que vos jugaste un partidazo, ¿no? Venís jugando, ponele que vos jugás en un equipo, vos tenés que ganar para ese partido. No es una analogía repelotuda más acordada de Mauricio Macri en el fútbol, pero para que las entiendan un poco lo que pienso yo, vos sos la figura del partido, van ganando 1 a 0, clasifican con eso, con 1 a 1 se quedan afuera, con 2 a 1 más todavía. Vos sos la figura del partido, metiste el gol, metiste el gol, metiste el gol, pero haces una falta criminal en la mitad de la cancha, te amonestan, te vas a quejar con el árbitro, se te escapa una puteada, te mandan al frente y te mandan a otro compañero, te mandan, otro compañero te manda al frente, te sacan la segunda amarilla, te vas, ¿qué? ¿te sacan compañero a Barutski? Claro que sí, es tu compañero, no juega el otro equipo, no, te sacan la segunda amarilla, te expulsan, se quedan con 10, se quedan sin piernas, jugada consiguiente, el otro equipo se motiva, taca-taca, gol, uno a uno, se quedan afuera. Bien. Esa me parece una analogía para que la pueda leer todo el mundo. Ok. No obstante, yo creo que, a ver, pacó unas VIP, hubo el gobierno de la ciudad, pero yo creo que hay una diferencia que es el blindaje mediático, muy importante, que cuenta el gobierno de la ciudad y con el que contó los últimos cuatro años el último gobierno. Entonces, es un dato muy importante. Perdón, ¿me dejás llamar a los medios, los buenos de la información? No. ¿No? No. ¿Por qué? La realidad se puede tapar o se puede hacer tapa. Eso es muy importante. Yo creo que hay una manera, hay un mecanismo muy importante de manipular la información. Pero nosotros sabemos esto porque de alguna manera nos enteramos. No son los dueños de la información. No de toda. No. No de toda. Hay un blindaje mediático muy importante que no se confunda que son los dueños de la información. Pero sí que esa información tergiversada es peligrosa. Es peligrosa. Bueno, mira, ha operado en el último año toda la vida hubo, pero ahora como que quedó más a la luz un discurso muy peligroso y muy importante. Anticiencia, antivacunas, conspirativo. Del cual yo hace un ratito te conté que soy muy racional en los temas en los que opino. O también trato de hacerlo. pero a veces me puedo ir al extremo. En este caso me voy al extremo. Si irse del lado de la ciencia, del lado de los médicos, del lado de los científicos, del lado de la gente que estudia para salvar de la vida a la gente es irse al extremo, me voy al extremo. Bien. Si me voy del lado de la gente que defiende la... Si me pongo al extremo por las vacunas para la única manera que puede salir la sociedad de esto, sí, sí, al extremo. Si pienso que no existe la libertad, no es una cuestión de libertad de expresión opinar sobre si las vacunas están bien o si están mal, cuando se... Es una cuestión empírica, es una cuestión objetiva, es una cuestión de estudio, no es una cuestión de opinión, no es una cuestión metafísica, no es una cuestión relativa, no es una cuestión subjetiva. Entonces, más aún cuando se trata de cuidar las vidas de la gente, sobrepasa la libertad de expresión. No, no se trata de libertad de expresión. Entonces, me voy al extremo si se quiere cuando digo que esos discursos son peligrosos, esos discursos hay que cortarlos, esos discursos no se quieren replicar. Esos discursos salen en medios muy grandes, muy grandes que los mira mucha gente que consumen mucha gente y que son muy peligrosos, que matan, que matan, y que por eso estamos más atrasados de lo que estamos. Entonces, esos discursos hay que cortarlos, hay mucho consumo irónico también. ¿Qué es el consumo irónico? Es consumir cosas peligrosas no tomándolas en serio, pero, ¿qué pasa con ese consumo irónico? Se replica. se replica, se abre. ¿Cuál es el gran pregunta de examen? ¿Cuál es el gran ejemplo de consumo irónico en la sociedad moderna que ha llegado tan lejos? Para vos, opinión. Para mí, para mí. Yo tengo mi respuesta. Dame un ejemplo de consumo irónico, a ver si entiendo lo que decís. Te voy a dar una pista. Dale, dame una pista. Hombre rico, sin estudios, sin preparación, mediático, que llegó al cargo más poderoso del mundo. Trump. Trump es el mejor ejemplo de consumo irónico. Ahora. Hace tres años que Trump lanzaba su campaña para la presidencia. La gente se le reía y Trump llegó. Trump llegó. Y bueno, y pasaron cuatro años de Trump. Trump ganó. Trump ganó por mucho. Por mucho. Entonces, ese consumo irónico es muy peligroso también. Volviéndonos a la escala local, replicar los videos en las redes sociales. Esa gente tiene entidad. Agarra cargos políticos. Bien. En uno de los artículos de la Constitución dice que el gobierno gobierna por medio de sus representantes. Por lo tanto, esa gente consigue cargos políticos y la gente decide sobre el futuro del país. De su provincia, de su municipio. Depende de qué cargos lleguen, pero deciden. La gente los vota. Entonces, la gente los levanta hasta ahí. Eso es peligroso. Es peligroso porque difunden esos discursos muy, muy, muy peligrosos. Entonces, hay que cortarlos, hay que frenarlos. La ola negacionista es muy peligrosa. Siempre lo dije. Y para mí hay que de raíz. De raíz. Bueno, otro discurso para mí de consumo irónico irónico sería ¿viste? Ahora los chicos ¿cómo se llaman? Los herederos de Alberti, no sé si ubicás, o Conciencia OK. Son dos páginas horribles, horribles, que son para mí casos puntuales de consumo irónico donde son como cosas irónicas, sarcásticas, que se pegan en la gente. ¿Viste? A ver si le puedo soltar un ejemplo. ¿Los herederos de Alberti que son neoliberales? Sí, los liberalistas, los pibes estos liberalistas, digamos. Más Conciencia por favor, perdón. Es Conciencia por favor, no sé cómo era la... Ah, sí, Coherencia por favor. Coherencia por conciencia que otra cosa. Por favor, coherencia, algo así. ¿Viste, por ejemplo? Sí, la conozco. Eso es un consumo irónico tremendo. Por ejemplo, acá ponen... Les voy a leer un... Uy, está matando la cámara. Me está matando, me dejaste ciego. Tocala, tocala la pantalla del teléfono. A ver si... No, no leo, no leo, no leo. No, no, no enfoca. Capaz se puede proyectar en la pantalla, capaz se puede poner acá. Capaz, si el editor lo pone, si el editor lo pone, yo le saco screenshot, puede ser. Bueno, dice, ¿Alguien sabe si ya llegamos al pico más alto de la corrupción o falta todavía? Con tres puntos suspensivos. Son mensajes como que son tremendos, ¿entendés? Con la presidenta... Había una de las presidentas que era terrible. Con la presidenta, perdón, vicepresidenta, me equivoco. Que decía que, por ejemplo, la tenían en Google como prorecha de punto o algo así, y ella le ganó el fallo porque obviamente no corresponde que esté eso ahí, más allá de lo copines. Y dicen... Y habían puesto un post que decía ¿Cómo van a sacar eso si es verdad? Algo sí como sumamente irónico que después en la gente queda, ¿viste? Más bueno con la nata los últimos años del gobierno de Cristina al segundo gobierno que la nata era... Pero pará, vamos a dejar bien claro que el consumo erónico no es eso. Esos son páginas si se quiere de humor. Consumo erónico sería que yo tome esa página o uno de los posts de esa página y lo comparta. Diga, miren los pelotudos de qué hace esta gente, no puedo creer lo que hace esta gente, la, la, la. Yo estoy consumiendo esas páginas. Ah, bueno, de una definición incorrecta. Consumo irónico es seguir difundiendo esa página por más que no te guste. Eso es consumo irónico. No que tenga un tono irónico las publicaciones. Claro, te entiendo, te entiendo. Consumo irónico, un gran consumo irónico es otro, un buen ejemplo de consumo irónico acá fue lo que pasó con Amalia Granata. Bien. Amalia Granata llegó a ser diputada. Bueno, con la campaña de la legalización o en este caso contra la legalización del aborto tuvo mucha repercusión en los medios, mucha, 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 mucha repercusión en los medios y llegó a un cargo si es diputada provisal por Santa Fe. Y ahora, mira que lo pienso, se me ocurre el gran ejemplo de consumo irónico que es un peligro. No lo venía a mencionar. Cierto ex cantante de cumbia, de gordita. No se puede mencionar porque lo odio. Ni lo mencionemos. Ni lo mencionemos. Lo odio, lo odio, lo odio. Todos sabemos de qué habla, todos sabemos de qué habla, que se... Porque al final van siempre por el mismo camino, se definen como independientes, se definen como políticos, ni izquierda, ni derecha, y eso es un discurso muy básico, muy de manual. Sí. Y bueno, ese muchacho va a agarrar un cargo, alguien le va a ofrecer un cargo, y la gente lo va a votar. O sea, el problema, el problema no es que la gente se presente, porque constitucionalmente, bueno, vos y yo, en un par de años nos vamos a poder presentar a cualquier cargo. Ese no es el problema. Sí, más, creo que es a partir de los 25, 30 años, depende, o sea, lo que sea. Cualquiera se puede presentar, eso es totalmente constitucional. Dentro de la Constitución, todo fuera de la Constitución, nada. Ahora, el peligro, ¿cuál es? Que la gente los vote. Bueno, la gente no votó a Macri, a la gente se le decía en su momento que se le estaba robando, Cristian está robando, está robando las obras públicas, o sea, el principal discurso era las obras públicas, Cristian está robando, Cristian está robando, ¿qué pasó? La gente que se pudo comprar un auto, que pudo pasar de clase, que pudo hacer un salto económico y cultural también, se le decía que la estaba robando. Como la gente no conocía mejor y la verdad es que los medios eran monopolizados por el macrismo, que todavía no existía, bueno, existía, digamos, de la gobernatura de la ciudad, la gente lo creyó, la gente lo votó, ¿me entendés? Y después hubieron cuatro años en donde mucha gente se quedó pobre y mucha gente la sufrió. Ese peligro existió siempre y va a existir, pero ¿qué pasa? Como vos decís, no solo es un tipo que, bueno, Macri, que supuestamente es ingeniero, porque después dicen que compró el título, bueno, no nos vamos a meter en esas boludeces, pero es un tipo que supuestamente estudió, que manejó otras cosas, que era empresario, estamos hablando de un cantante, digamos, que no tiene ningún, no es para discriminarlo ni nada por el estilo, pero digamos, no tiene ningún estudio, no tiene ninguna experiencia y la gente y la gente lo vota solo por lo que dice y los políticos si bien siempre fueron abogados, contadores, economistas, lo que sea, fueron gente con cierta experiencia de estudio, ¿se entiende lo que digo? No, no estoy como discriminando porque seas cantante o no seas cantante, pero lo que estoy diciendo es que ya cualquiera puede decir cualquier cosa y si el discurso es más o menos creíble, entre comillas, lo va a promocionar la gente y después pasa lo que pasó con el macrismo para mí, pero bueno, me estoy, me empiezo a enojar, uno se empieza a enervar, digamos, a envenenar con los medios que son los dueños de la información, escuchamos muchas las palabras últimamente y dentro de todo las peleas en Twitter, obvio, pero bueno, ¿qué te parece si escuchamos un tema? Escuchamos. Dale. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Y ella estaba en el árbol Y ella se quedó hielo con la breeding Y ella se veía en la fábrica Y ella está asegurando que no está sueñando Se ve las lias en la casa de la vecindad Y ahora ella está empezando a subir Y ahora ella está esperando a concentrar Y ella abrió algunas de sus ojos Y ella estaba en la casa de la vecindad Y ella estaba en la casa de la vecindad Y ella estaba en la casa de la vecindad Y ella estaba en la casa de la vecindad Y ella estaba en la casa de la vecindad Y ella estaba en la casa de la vecindad Y ella estaba en la casa de la vecindad Y ella estaba en la casa de la vecindad Y ella estaba en la casa de la vecindad Y ella estaba en la casa de la vecindad ¡Gracias! 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 Este disco, el pico de los Talking Heads Escuchen a los Talking Heads, escuchen a la música inglesa de los 80 Perdón, yo quiero que me cuentes un poquito de cómo surgió todo esto de ser actor Porque, o sea, tuviste la tele, no sé si tenés que ser actor o no, pero algunas cuestiones las actuás Me decís algo de la pantalla grande, me decís algo de teatro Contame de este rol, de esta faceta tuya, mejor dicho ¿Viste cómo dicen los caraduras? Contame esta faceta, contame, contame qué onda Por eso, caradura, me queda un poco grande la de actor No, pero bueno Bueno, tu paso por estos Tengo mucho, me queda un poco grande, pero no obstante, uno, al haber hecho teatro y al haber hecho tele Y al haber hecho, bueno, hice cine amateur No porno Pero amateur No hace falta aclararlo igual, pero bueno, está bien Uno saca un poquito de sus personajes que recrea, por más que no sean personajes en una obra Uno se convierte arriba del escenario, yo sentía que me convertía arriba del escenario, eso está buenísimo Porque si uno es la misma persona cuando arriba y abajo, frente a cámara y afuera No es divertido No es divertido La idea es desarrollar mucho yo dentro de las distintas facetas en cámara Una vez leí un artículo de un actor, no me acuerdo de quién Que decía que, bueno, si a vos no te gusta que te diga un actor, pero de alguien que actuaba Y decía que, no, podés, podés, te dejo A mí me da un poco de cosa Bueno, que ser actor te permitía hacer lo que vos quieras Un día podés ser un doctor, un día podés ser un abogado y un día podés ser hasta piloto de avión O Todas las mismas personas Astronautas, claro ¿Sentís que un poco te da eso? Sí, sí, claro Claro, claro, claro Yo hice teatro toda la primaria y toda la secundaria Bien Y me gusta jugar, me encanta jugar Creo que uno no tiene que dejar de jugar Y el teatro es una disciplina súper difícil Por lo menos no es para cualquiera Pero dentro de todo está ese tema del juego Ese tema de encarnar un personaje De ponerse la piel de algo que no es nada que ver Para mí eso es más divertido Es practicar, es creerse Es creerse, viste, es comerse el personaje Obvio ¿Te comiste el personaje? Bueno, vos tenés que comerte el personaje Sí, obviamente hay un bestello tuyo en cada personaje La idea La idea es que siempre se vea un poquito De tu personalidad en cada personaje Pero la idea es renovarse Es buscar Ser ese personaje Con tu sello ¿No? Bien Yo no sé mucho de cine No Tengo mis amigos cinéfilos No les corro muy de atrás Sé muy poco Muy, muy, muy poco No me voy a poner a chamullar con recursos Pero Pero sí me gusta jugar Sí me gusta Me gusta divertir Me gusta que la gente se divierta Y me gusta irme por un rato de lo que soy Con el teatro Con la actuación me voy Me voy un rato Me voy un rato y vengo Juego Me toca el papel de doctor Me voy un rato Al hospital Al consultorio Soy ese doctor Después vuelvo Después salgo de ahí Soy Mateo ¿Y sentís que ser piloto es parte de Mateo O es parte de otra cuestión? Más allá de la actuación Más allá de todo ¿Qué sentís? El piloto es el Mateo más auténtico que hay Bien El Mateo piloto es el Mateo que se sube al avión Y es el, como te digo, el más auténtico que hay Es el más real que hay Porque uno Ese Mateo conecta todos los sentimientos Y las emociones Y los nervios Y los sentidos Uno arriba del avión Al mando de un avión Usa los cinco sentidos Preguntame uno por uno Para Uno de los cinco sentidos Preguntame cada uno de los cinco sentidos A ver aquí Tacto Uno tiene los comandos Uno tiene que sentirlos Uno siente los movimientos del avión Vista Tenés que tener una vista panorámica No se te pueda pasar un detalle Especialmente si volás visual Ok Creo que No me quiero olvidar Porque voy a caer como un burro Pero oído era uno, ¿no? ¿Escuchar? Oído Sí, sí, sí Tenés que conocer tu motor Tenés que conocer los sonidos del avión Una vez un instructor Yo tenía bajas las revoluciones Tenía que levantarle un poquito la potencia El tipo venía atrás Yo no entiendo cómo las veía Pero cómo lo digo Estábamos yo adelante y ahora atrás Digo, ¿cómo sabes que están bajas las revoluciones? Pues lo escucho Pues lo conozco al avión La CRPM La CRPM Bien Yo lo conozco al avión Ahora me di cuenta Yo ni miro las CRPM Cuando escucho que están altas Ahí miro No es que voy chequeando los instrumentos Lo escucho y lo miro Bien Bien Yo soy, ¿viste? Más fanático de los Bueno Soy fanático, digamos Apasionado más que fanático De los autos La verdad es que me gustan mucho Nunca lo nombré a caer yo Pero de hecho tenía Un podcast Planeado Con un invitado Que bueno Veremos si se realiza o no en el futuro Ojalá Capaz no tiene nada que ver Con lo que sea Con otra cosa Pero créeme que tiene algo de conexión Me di a los autos para manejar Y el tipo decía ¿Qué hacer si te encontrás Era el video Era ¿Qué hacer si te encontrás En un auto viejo Que no tiene tacómetro? Que vos sabrás lo que es tacómetro Que es el que mide la velocidad Y las revoluciones El contador de vueltas Ahí está el contador de vueltas Mejor dicho Y el chabón por el sonido Como lo decís vos Y me trajo esa memoria Porque ahora es eso Es eso Cuando me subo un auto manual Ni siquiera miro el tablero Sé que cuando Escucho que va mucho Tengo que hacer el cambio Y bueno No sé Lo que decías vos Un poco de eso ¿De cuál? ¿De usar tu auto? Los aviones se puede usar Si te importa, digamos ¿Cómo crees que los aviones Si volamos sin tacómetro ¿Cómo nos damos cuenta Si estamos bien de vueltas? Por dos razones Bien ¿Cuál es? Mirando dos relojes ¿Cuáles te pensás En esos relojes? ¿Relojes de la altitud? Puede ser No conozco el avión No sé nada No, no pone No, no, no No es la altitud ¿La presión? Estoy haciendo cualquier cosa No necesariamente la presión No sé ¿La velocidad? Una es la velocidad Bien Una es la velocidad Si venís bien De velocidad de crucero Bien Pero ¿Cómo sabés Si la velocidad de crucero La estás haciendo bien? ¿Cuál es la variación? ¿Qué es lo que Hace depender La velocidad de crucero El viento? Ah, buena papá Entonces Conociendo a tu avión Vos no tenés tacómetro Pero si mirás tu velocidad Y si tenés en cuenta Si tenés viento de frente Viento de cola Viento cruzado Mirás tu velocidad Ah, estoy bien No, podría ponerle un poco más Y después El oído El oído Muy bien El oído Tenés que conocer a tu avión No obstante, chicos Si ven que el tacómetro está roto No salgan a volar Claro, claro No salgan a volar No go Estamos hablando meramente De pasiones No estamos hablando Tanto en la práctica Si tu auto no tiene tacómetro Y tenés una falla con el auto Y tenés una falla con el auto Te vas a un costado del camino Prendés las balizas Pones el freno Apagás el auto Y chau Llamás al seguro La grúa Con el avión arriba Ahí qué haces Qué hacemos Qué hacemos Y volaste solo Por primera vez Hace poco tiempo Yo lo sé Como amigo Pero obviamente La gente no lo sabe Contanos cómo fue Esa experiencia Llegaste al Llegaste al aeropuerto No, cómo se dice A la Aerodromo 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 Perdón, mejor dicho Llegaste en tu auto Caminando No sé cómo viniste Llegaste Fuiste a llegar como siempre Ibas a subir a un instructor Como siempre ¿Y en qué momento Fue que te dijeron Volá solo Te acompañaron al avión Te lo dijeron desde un principio Te sorprendiste Se bajó del avión Contanos eso Porque debes ser una experiencia única No sé Me imagino Que debes ser loco Yo estuve Yo estuve inglés Estuve inglés En un instituto Y tuve que hacer Writing Una especie De composición Bien En donde yo justo hablé De mi primer vuelo solo Me dieron ganas De hablar de eso Y justo conté Toda esa experiencia Así que me la acuerdo Perfecto Narrativamente Genial Yo era el aeroclub Como todos los días Sí Y el secretario De la escuela Me dijo que Aguarde un rato Porque el avión Estaba todavía en vuelo Porque se habían corrido Un poquito los turnos Y el avión estaba todavía En vuelo Con el otro Como era la una de la tarde Nos sentamos a comer Porque todos los sábados En el aeroclub Se hacen almuerzos Muy ricos Que cocina La casera Es excelente Realmente una comida Del carajo Un día Un día te voy a invitar Obvio Entonces nos sentamos a comer Sí Mientras charlábamos De la vida misma De aviones Y un poquito Charlábamos del briefing Que es la charla previa Es la charla previa Al vuelo Terminamos de comer El avión ya había Aterrizado Saludando Por si no los veía Me lo cruzo Al director De la escuela Al presidente Que estaba sentado También en una mesa Y dice Bueno Buen vuelo Mirá si vuelas solo ¿Cómo mirá si vuelas solo? ¿Él te lo dijo a vos? Mirá si vuelas solo Como un condicional No un condicional no Mirá si vuelas solo Como una variable ¿No? Pero qué raro Yo me lo tomé Como un chiste Obvio Como siempre Chequeamos el avión Testeamos Prensañimos motores Chequeamos presión Chequeamos temperatura Repasamos la lista Nos metimos en la cabecera Comunicamos Despegamos Hicimos unas heces Sobre la Panamericana Hicimos unos giros Alrededor de un punto Hicimos unas pérdidas Hicimos un toque y motor Perdón Todo esto con el instructor al lado ¿No? Todo con esto Con el instructor al lado Como todos los días Hicimos un toque y motor Hicimos otra vuelta Otro toque y motor El tercero Aterrizamos Me dice Este es celo completo Completo es Completo es Aterrizar y salir de la pista Salimos de la pista Estaba por guardar el flap Veníamos yendo Como para la Comuniqué La matrícula Abandona Abandona cabecera Completa Y dirige a plataforma Como todas las veces Bien Comuniqué mal Porque Mientras veníamos taxiando El instructor me dice Bueno, ahora te vas a dar Una vuelta solo No No era una pregunta ¿Me entendés? No era Che, estás para abrierte Una vuelta solo No, no, no Ahora te vas a dar Una vuelta solo Era imperativo Digamos Claro Era como Bueno Es el momento Bien A ver Estamos hablando De una máquina Que vuela Por el aire A 110 nudos Que son 160 kilómetros Por hora Piloteado Por Alguien Que está En instrucción Todavía que no tiene Su licencia Por lo tanto Es Una responsabilidad enorme El instructor Entonces no es una pregunta Y está bien que no sea una pregunta Porque Cuando lo ve capacitado Tiene que Es porque el alumno Lo ve que el alumno Está capacitado para ir Yo creí que era un chiste Pero no Como me transmitió De tal forma Es porque estoy capacitado Es porque estoy listo Me dice Voy a buscar el handy Porque él tenía un handy Sintonizado con la frecuencia De aeródromos No controlados 123.5 En megahertz Testeamos la La conexión Puse 10 de flaps Porque los había guardado Por 10 grados de flaps Sí Dije Bueno Es ahora Ahora nunca Estaba con el corazón Latiéndome Yo Mis papás no sabían Mis papás no tenían idea Mi familia no sabía No había nadie Yo había venido como cualquier día ¿Y no llamaste a tu viejo O a tu vieja O a alguien O a nadie? Eso después No tuve tiempo Ni me bajé del avión Ah muy bien Comuniqué Con la voz medio temblorosa Que la matrícula del avión Que no la voy a mencionar Ocupa cabecera Y despega Bien No es un rolling takeoff Que es que me acomodo Y pongo la potencia directo Me acomodé Centrado Chequeé todos los parámetros Sí Me pire hondo Lo pongo Y me lo narro Y me lo acuerdo Como en carne propia Sí Levanté la potencia Al máximo Lento y progresivo Cuando el avión Me quiso salir a volar Solo Como siempre Lo acompañé Un poquito tirando hacia atrás Lo saqué del suelo Y ahí no escuché nada Como en las películas Escuchaba el ruido del motor Nada más Escuchaba Pero escuchaba un silencio Abrumador Ajá Porque siempre hay un Siempre hay un comentario Permanentemente hay un comentario Obvio Obvio Me imagino que no O sea Yo la única experiencia Que tengo Que no se asoma Ni por nada Es cuando manejé solo Por primera vez En la autopista Que fue para mí Lo más Perigroso Eso es heavy también Tal cual No sé si heavy También como eso Pero digo Al lado es una La primera vez es heavy Es heavy Yo estaba en una autopista Solo Y me acuerdo Estaba nervioso Imagínate vos Volar Absolutamente Solo En medio del aire Como vos decís A 160 kilómetros por hora Es una locura Yo quiero decir que Fui uno de tus pasajeros Por una ocasión Totalmente excepcional O sea Para la gente Que no entiende nada Que debe ser la mayoría Yo estaba en mi casa De mi casa Me fui Al aeródromo Del aeródromo Yo dije Bueno me voy a sentar Voy a verlo Un ratito Que se yo Responde Algunos mensajes Saco algunas fotos Que se yo Y me dice Che te querés subir Me dice el instructor Yo le digo Che no hay problema Si me subo Le digo Mate Subite Me dice Un saludo a Sergio Sabela Si nos está escuchando El instructor de aquel día Ah bueno No sé Bueno sí Un saludo por fin Bueno Entonces Cuando estaba en el aire Y escuché ese silencio Dije Ahora Hacé lo tuyo Hacé lo tuyo Vamos a hacer Lo que hice siempre Después de más Que no te gane la cabeza No Que no te gane la cabeza Te bloqueas ahí ¿Qué haces? Nada No No puedes hacer nada Hago la mía Sí Levanté hasta mil pies de altura Acomodé las revoluciones Por suerte mandaba el tacómetro Sí Vire 180 grados Para quedar paralelo a la pista Pero La pista Yo había despegado así Y también he quedado así El aterrizaje Tiene tres fases Que es cuando estás A paralelo A 180 grados Inicial Cuando estás a 90 básica Y cuando estás Cuando estás frente a la pista Ya no final Bien Comuniqué en básica A la frecuencia Me recibieron Me colacionaron la orden Apliqué flaps Apliqué aire caliente Reduje la velocidad Me acomodé En las 80 millas De aproximación del avión De planeo Vire en básica Corté Corté todo el motor Cosa de poder Perder altura Sin ganar velocidad Ajá Vire nuevamente Despacito Para no Para no entrar en pérdida Perdón Quedé maravillado con la pista Virar es como girar ¿No? Digamos Correcto Correcto Muy bien Vire otros 90 grados Para quedar frente a frente De la pista Dije bueno Otro Otro respira Otra respirada onda Tranquilidad Tranquilidad Porque Al piloto le suele ganar La ansiedad De querer aterrizar De querer bajar ya No Hay que tener mucha tempranza Y dejarlo que el avión Toque solo Lo llevás Lo llevas Lo acompañás Cuando estuve a metros del suelo Lo volé Y cuando el avión Se iba acercando solito Lo tiré Tire el comando hacia atrás Para que el avión toque Con sus ruedas de atrás Tocó Hizo un pequeño rebote Voló Le dejé el comando atrás Cosa que Las ruedas se asenten Contra el piso Y cuando me afirmé Contra el piso Dije Lo logré Me temblaba Llevé los pies A los frenos Y me temblaban los pies Me temblaban los pies Era una cosa de locos Mis pies Era Era Eran Un terremoto Mis pies Sobre los frenos Me imagino No fue Ético Lo que hice después Comunique O sea Me estaban escuchando De todos los aeródromos Que mantenían esa frecuencia Espeleta Zárate Marcos Paz Cáñuelas Y todos me escucharon Decir bueno Gracias por todo Que no tendría que haberlo dicho En realidad Pero bueno A ti me la comunicaron ¿Es algo malo? No 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 se debería Entre comillas Porque tiene que ser más serio Pero bueno Felicitaciones por la frecuencia Felicitaciones a través de la frecuencia Volví Me bajé del avión Siendo Temblé que no podía creer Lo que estaba pasando Sí Sacábamos fotos Bla 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 Y después vino El baldazo El famoso baldazo De bautismo Que acá Si no Nos pueden poner La foto Acá El famoso baldazo La ponemos en pantalla El famoso Baldazo De bautismo Bien Ropa Ropa limpia Bueno Nada Después vinieron los llamados Y bueno Un día Increíble Inolvidable Inolvidable Realmente inolvidable Después volví solo Para decir Más Pero ya te baja La ansiedad Es otra cosa Obvio Pero bueno La primera vez Es esto Fue hacer Una especie De cuadrado Pero yo solo Yo va cargo Qué loco ¿No? ¿Y te ves como Piloto ya En 20 horas O menos No sé cuántas Te faltan? Me veo ¿Te ves como piloto Siendo de acá para allá? Me veo Ojalá Hay que ser optimistas Hay que Bien Hay que confiar En uno mismo Hay que Creérsela Hay que comerse un poco El personaje Y tratar de Estoy de acuerdo Me dejás hacerte Una última pregunta Y después Pasamos a unos temas Que vos toques ¿Te parece? Vale Estoy de acuerdo La última pregunta Es porque En el podcast anterior Creo que habíamos hablado O hablamos solo dos Fuera de cámara Alguna vez Que yo te pregunté Y te la vuelvo a hacer Esta pregunta Y te la voy a seguir Haciendo Te la voy a seguir Preguntando Es Ahora que últimamente Bueno Estuviste en tele En teatro Ahora en pantalla grande Es como que esto Vos me decías No, no Pero No me dijiste No me dijiste Es un hobby Pero me dijiste Lo importante es Ser piloto Me dijiste El futuro es por acá Y si no me dijiste eso Pero Veo que va pasando el tiempo Y más esfuerzo Más tiempo Más pasión Porque cuando hablaste De la actuación Te escuché hablar con pasión Esta cuestión de De jugar Me dijiste Me dijiste Admitiste que no sos Un gran cineasta Pero sos Sos un Un gran jugador No, jugador no sería Sería como Te divierte Pero digamos Es como que Te apasiona Mejor dicho Jugar Ponerte en el papel Yo Por suerte Pude ver la obra Pude ver el programa Si Dios quiere Y si está todo bien Podré ver La película La documental No sé Lo que sea En pantalla grande Que espero Que me digas algo En algún momento ¿Cómo se llama esto? Entonces Esto va subiendo Lo de piloto Te veo muy seguro Obviamente Pero ¿Qué pasa Si esto Evoluciona para más? ¿Qué pasa si No solo viene Una pantalla grande Y no solo viene Un programa de televisión No solo viene Una obra de teatro Si esto agranda ¿Podrás reemplazar Alguna vez a tu piloto? ¿Podrás tener las dos A la vez? ¿Vas a tener que cortar alguna? ¿Qué pensás? Calculo que es una pregunta Que te revolvió la cabeza Más de una vez Las aspiraciones Los deseos Las fantasías Lo que uno Imagina Es una cosa Lo que uno desea Lo que uno aspira Es una cosa Lo que realmente pasa Es otra Y uno puede luchar Por esas cosas Que quiere A veces se logran A veces no A veces es más fácil Es más difícil No te puedo No puedo garantizar nada Y no lo quiero garantizar No lo quiero garantizar Yo quiero Encontrar lo que me gusta Bien Y nunca voy a prometer Nada sobre mi futuro Bien Te puedo decir Lo que me gustaría Te puedo decir A lo que aspiro No te voy a prometer Nunca nada A nadie Sobre el futuro Bien Vos no lo tendrás Que hacer tampoco Nadie lo tendrá que hacer No Porque no No existe La vida es muy larga Por más que mierda Diga que la vida es corta Fue larga La vida Uno se replantea Todo Y uno tiene que Abrirse A todo lo que le pueda gustar A todo lo que le haga feliz Bien Tiene que abrirse Tiene que darle una chance En todo sentido Lo laboral Lo amoroso La amistad Los gustos Las pasiones La sexualidad Uno tiene que darle el paso A A todo Uno tiene que Dejarse Uno tiene que dejarse sorprender Tiene que Dejarse descubrir Descubrirse Descubrir a los demás Que los demás Lo descubran a uno Es importante eso Bien No prometer nada Porque Ni siquiera De acá dos meses No prometas Decir lo que te gustaría Una cosa es lo que te gustaría Bien Vos te veías Estudiando derecho Hace Tres años Te voy a tirar Todo el discurso abajo Pero quiero ser Abogado Desde los cinco años Pero Pero qué sé yo Después lo que pase Porque ¿Te veías haciendo un podcast? No Para nada ¿Ves? Para nada Vos hace tres años Me decías Bueno Quiero ser Quiero ser abogado Quiero Hacer esto 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 Quiero tener un auto Quiero poder tener Registro Quiero poder tener 18 19 Pero nunca dijiste Quiero tener un podcast No No porque no lo quisieras Sino porque la vida Te sorprendió No sabía que lo iba a hacer ¿Ves? No prometas Entonces No prometas Deja Deja que te sorprendan Me gusta Marcar esa idea Me gusta Como Para cerrar Esta primera parte Antes De los temas Y para dejar Cerradas Como esta Esta primera parte De Entrevista Más Si se quiere Porque la otra Me parece Que va a ser Más de opinión Si se quiere No sé De que me vas a poner A hablar No De política Creo No me vas a poner Contra las cuerdas No Pero me parece Que es Que es una gran Forma de volver A Calle Burruchaga Porque esto se trata Se trata Cuando armé El podcast La idea era Escuchar al otro Yo sin saber Absolutamente nada Y créeme que no sé Absolutamente nada Sobre actuación Ni sobre Tocar la guitarra Aprendí un poquito Muy poquitito Me quisiste ayudar Un poquito también Y tampoco sé Tampoco Ya retomaremos las clases Claro, obvio De manejar aviones Y son cuestiones Que son Completamente extrañas Y ajenas a mí Y cuando te escucho a vos No están tan lejos Como parecen Y eso es lo que me parece Que hace Burrucha Eso es lo lindo De escuchar Es lo lindo De Abrir A los demás Me gusta mucho Tu podcast Yo soy El más oyente De tus podcasts Y me siento Muy Afortunado De estar Por segunda vez Con nombres Nombres de gente Que sabe Que sabe mucho Nombres de gente Que sabe De lo que habla Y voces Y voces Que me dieron Mucho gusto Escuchar En este podcast Y me gusta Estar A ese nivel Me gusta Que me hayas puesto En ese nivel Me siento Muy halagado Te felicito Gracias No Gracias a vos Vos sos el primero El primero Fuiste el primero Digamos El primero que le dije Che que vienes a ganar un podcast Y tocaste 5 o 6 canciones Hablamos más de tu banda Esta vez no tuvimos Tanto la oportunidad Porque la verdad Hablamos de un montón De cosas Y vamos a hablar De un montón De cosas más Y este podcast Va a durar Como una hora y media Dos Básicamente Pero Pero nada De esto se trata Y estoy feliz de volver Y más con Con mi primer invitado Con mi primogénito Digamos Soy tu hijo ahora Por Twitter también Por Twitter Ah es verdad Por Twitter Hice la referencia A Twitter No sé si le vas a agarrar Que podemos dejar También una foto De eso también Vale Bueno Mi familia Está perfecto ¿Qué te parece Si empezamos Con Con un tema De espineta O te maté ¿Qué te dije Antes de los temas De espineta ¿Qué dijimos Antes de los temas De espineta Bueno Bueno ¿Por qué es que me frustre Me frustre En tu propio podcast Quieres verme frustrada Es que lo tengo tatuado Lo tengo tatuado Era harto No te puedo pedir otra cosa No bueno Bueno Lo que vos quieras Te puedo mandar En privado Alguna vez Con tiempo Obvio Sigue estando ¿Va a estar la cortina? ¿La misma cortina? Va a estar la misma cortina Podemos agregar temas Es decir Todos los temas Que vos toques en vivo Van a estar acompañados Quizá puedo mandar Alguna versión de la cortina Por eso Porque todos los temas Que vos toques ahora en vivo Van a estar acompañados De la cortina musical Que es a partir De la media hora O 40 minutos Depende Cuando se termine La primera parte Así que si querés Podés mandar uno ahí Pero bueno ¿Va a continuar Con la misma cortina? ¿Con las habladurías? Sí Por ahora sí Por ahora sí Y acompañado de dos temas Muy bien Y una tanda Y una tanda Bueno Joven fruciante Te escuchamos Hoy ojalá ¿El tema se va a introducir solo? Se puede introducir solo Bien Un tema viejo De la década de los 80 Bien Escuchar a letra Después charlaremos De qué se trata Qué interpretas vos Vale ¡Gracias! 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 last thing i remember i was running for the door i had to find a passage back to the place i was before i enter relax say the night man we are programmed to receive you can check out anytime you like but you can never leave so 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 ¡Gracias por ver el video! Temón, 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 temón Sacado en el álbum del año 76 No me acuerdo el nombre del álbum 76, yo dije 80, mirá, le re Mirá, no, no, 76, 76 Me acuerdo, me acuerdo Y de hecho lo verifiqué porque yo decía No, del 80 no es Pero boludo, qué temón Qué temón, qué temón, por Dios ¿Qué querías hablar de este tema? ¿Qué querías discutir? Es un poco fuerte, ¿no? ¿Un poco? Me encantan las Pensar historias dentro de las canciones Sí Bueno, para mí es genial ¿Qué es el Hotel California? Si no, un lugar donde se escuchan voces en los pasillos Para mí es medio Perdón, ¿eh? Pedís un vino que no se toma desde el año 69 Donde lo último que recordás dentro de ese lugar Era que intentabas escapar al lugar donde estabas antes Donde el sereno te dice Estamos programados para recibirte O sea, podés hacer Checkout cuando quieras Pero nunca te podés ir Para mí es un hotel de monstruos Me encanta la parte donde dice Que se juntan todos Viste, The Gathering de Master Chambers Y se juntan para el feast O sea, como para un almuerzo gigante Digamos, o para celebrar Para comer algo Para dar la bestia Sí, pero no pueden matar a la bestia Es como un... No sé ¿Quién es la bestia? Qué fuerte, ¿no? Para pensarlo Yo lo veía como un hospital psiquiátrico Uf Podría ser A mí también me hace como... Me da como flashbacks a The Shining Pero nada que ver igual Pero como es un hotel, ¿viste? No sé Mira la pregunta que te voy a hacer ¿The Shining es el resplandor? Sí La película Sí, sí, sí Probablemente Sí, sí, sí Sí, sí, sí Con Jack Nicholson Claro que sí Sí, sí, sí Igual cuando me dijiste Resplandor La dudé también Porque no conozco el nombre en español Pero después dije sí Se resplandó Hablábamos con mi hermano Que decía que era su película preferida De Kubrick Y la gente que leyó los libros De Stephen King Que era su libro preferido De Stephen King Bueno, yo odio a Kubrick Así que soy un mal Soy un mal tipo Para preguntarle ¿Verdad de Kubrick? Me gusta The Shining Pero lo demás 2001 no me gusta mucho Como en la obra de Kubrick Tampoco me gusta tanto Pero bueno Eso es otro tema Para discutir Lo que te iba a decir Hotel California Es un temón Temón mal Y Qué buena vista tuya La del hospital psiquiátrico Porque nunca había pensado Con el tema de las voces El tema de que no te puedo decir Es como Sería como Un manicomio Algo así No, un psiquiátrico Un neuropsiquiátrico Con gente En sus propias realidades ¿No? Obvio Qué fuerte Eso pensarlo Obvio Que viven en Disney Para decirlo de una forma liviana No es Disney No creo que sea Disney Creo que es todo lo contrario Para ellos ¿Quién sabe? No sé No sé si pensarlo como Como Disney Metafóricamente Estoy muy cómodo Acá Estoy con el brazo apoyado Está perfecto Sí, veo que te soltaste Yo también Estamos muy sueltos Y estamos hablando No tenemos pocas Cuatro o cinco horas Y más o menos Eso estaba pensando ¿Qué tema te toca después? ¿O qué es tocar después? Tengo uno para cerrar Pero podemos discutir Alguno que te guste a vos Obviamente va a ser Totalmente improvisado Vamos a ver Cómo nos sale Pero te quiero dar A elegir Yo siempre traigo Mis listas de temas Nunca las altero Me pido muchos temas Nunca las modifico Pero esta vez Te quiero dar Una chance A ver si Si me querés ayudar No quiero meter la pata Porque te dije espineta Y metí la pata Entonces Es que justo te dije Que con espineta Me frustra Igual Yo quería lo difícil Pero está bien Vamos a ver si llega Para la cortina ¿Algo de strokes Podría ser? O estoy diciendo Guay cosa Podríamos hacer algo De strokes Podemos hacer algo De strokes Me parece que está bueno Se me ocurre ¿Viste el cover Que tienen ellos De Mercy Mercy Me? No lo conozco Mercy Mercy Me ¿No lo tenés? Yo ya tengo pensado ¿Alguna otra variante? A ver si podemos Decir entre dos o tres Vamos a hacer nuestro Vamos ¿Alguna otra variante? ¿Por qué? I turn around Oh baby I don't care no more I don't do this for sure I walk down that door Well, I've been in town For just fifteen minutes Oh baby I feel so down And I don't know why I can't walk for miles Well, the people They don't understand And all their friends They can't understand Your grandsons They won't understand On top of this They ain't ever gonna understand And last night She said Oh baby I feel so down Oh, it turns me off And I feel left out So I I turn around Oh baby I don't care no more I know this for sure I walk out that door Cortita Tis ¿La tenías practicada? Oh, tis Ah, la tenías practicada No, no la tengo practicada ¿No? Juro que no la tengo practicada No, no, no Dale muy bien No, no No tengo practicada Mirá que bien Mirá que bien Che, ya que estamos Yo sé que nos estamos pasando de hora Y le pido perdón a los oyentes Que ya sé que el programa de una hora Y va a estar durando mucho Pero Viste que cada vez que hablamos Nosotros Es cada mucho tiempo Y hablamos mucho Se nos extiende Se nos extiende Quería hablar un poco Sobre tu paso por la música Hacéndole lo más breve posible No yéndonos tantos por las ramas ¿Qué empezaste escuchando? ¿Qué fue lo primero que te acordás Escuchar de rock? Hablemos de rock Porque no tengo No, no hay tiempo Para hablar de otra cosa Perdón ¿Qué fue lo primero que escuché De rock? Sí Lo primero que te acordás O sea, digamos Como que La primera canción Para que te diga La primera canción Que te acuerdes Cantando con tu Papá, mamá En el auto O la primera canción Que te acuerdes Bailando O vos Posando Haciendo que Tocás la guitarra En un espejo Esa Esas cuestiones En mi casa Se escuchaban Tres pilares Que yo cuando era chico No los distinguía ¿Cómo distinguís A estos tres? Páez García Calamaro ¿Cómo los distinguís? Decía yo a mi mamá Cuando era más chico ¿Cómo los distinguís? ¿Cómo hacés? Ah, imposible Bueno Los aprendí a distinguir ¿Cómo hiciste? Nosotros teníamos Nosotros teníamos En realidad Esto ya no es cuando era tan chico Teníamos La Vanguardia Es así Teníamos Que es El primero De una serie De DVDs Charly García En unos conciertos En los conciertos En el Luna Park Escuchaba mucho El Unplugged Teníamos el Unplugged De MTV De los fabulosos De MTV Teníamos el de Teníamos Los rayos De Vicentico Teníamos De los fabulosos Cadillacs Teníamos La Versuit Se escuchaba mucho La Versuit En mi casa Muchísimo Sí Muy 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 fanático Mi padre De La Versuit Mirá Y un día Lo fui absorbiendo Nunca Del todo No es que tenía Yo un fanatismo De chico Realmente como Lo pude Lo pude adoptar De grande Con distintas bandas O distintos estilos Simplemente absorbía Absorbía como esponja No porque quisiera Sino Todo el tiempo Yo absorbía ¿Por qué es lo que se escuchaba En tu casa? Con la esponja Lo que se escuchaba En tu casa Porque se escuchaba A la noche Obvio Obvio O en el auto también No sé si Sí, también No sé si vos tenés Tantos recuerdos Ah, sí Yo más en el auto No sé, tenemos muchos discos En el auto No teníamos tantos discos No existía el Bluetooth No existía el Spotify No, pero yo Teníamos un par de discos Escuchábamos más o menos Lo mismo Pero realmente La esencia era a la noche Antes de comer Siempre escuchábamos algo Ah, mirá Viste que cada familia Tiene su ritual Yo en mi familia Me acuerdo Perdón que te interrumpa Pero mi familia Yo me acuerdo Que siempre con mi papá Siempre, pero siempre Yo, viste Tenía a mis viejos separados Y mi vieja Siempre vivió en provincia Más o menos 40 minutos de capital Y mi viejo Siempre vivió en capital Entonces siempre Esos viajes Se daban muy seguido Y en un viaje Sevi largo Digamos 40 minutos No sé Y me acuerdo Que mi viejo Siempre Pero siempre Ponía un disco Y la primera canción Que me acuerdo De escuchar Fue en la General Paz Tu vicio De Charlie García Una canción muy fuerte Yo también Yo también la tengo Muy incorporada La tenés La tengo muy incorporada De que mi viejo La cantaba todo el tiempo Y mi viejo Me cantaba Un vicio más Y después Te escuchaba Y cuando estés Masturbando a la nena En una playa En pinama Y yo no entendía nada No te hagas la vida No te hagas la vida En el mundo Que te pueda Yo soy un vicio Bueno Y yo le contaba A mi vieja Yo le cantaba A mi vieja Esta canción Que le querían matar Pero me acuerdo Como que ese fue Como viste Con las ventanas bajas Por General Paz Escuchando eso A los 4 o 5 años Fue como Mi primera experiencia De rock Y me voló El bochón Mi vieja No escuchaba Para nada El rock Entonces es como Que viste Lo tengo bien marcado Pero Que groso Lo que decís Que vos Antes de comer Religiosamente Se ponía Discos Mucho Mucho compact Te nutrías Digamos De eso Si Eso está muy bueno Bueno Influye mucho Con Quien es uno Por lo que escucha Por lo que absorbe Por lo que Genera Por lo que Los oídos perciben Y como Agarran Uno de esas letras De esos Yo siempre fui Más de criarme A través de los sonidos Las letras Les presta atención Más grande Pero yo me criaba Con sonidos Me iba a talleres De música Donde Yo tocaba La percusión No tocaba La guitarra La agarraba Pero nada Mi guitarra Aprendía más grande 7, 8 Yo Tocaba Y miraba sonidos Miraba Uy miraba sonidos Mirá lo que Acabo de inventar Miraba sonidos No sé cómo decirte esto Pero sí Miraba sonidos Bueno Lo bueno es que No lo puedas explicar Eso me Me llena más Me quedé ahí Me quedé ahí No sé cómo mirar los sonidos Pero lo hacía Es groso lo que decís Porque uno de chico Dicen que vemos cosas Que de grande Ya no podemos ver Tal cual Uno pierde No sé Inocencia Si se quiere Sí O modo de ver Al mundo diría Bueno Inocencia Claro Inocencia podría ser La palabra Pero bueno Nada Preguntarte cómo te acercaste A la música Porque Me parece Me parece groso Absorbiendo Se me acercó la música Qué loco eso Porque de hecho Yo estaba Estaba como ya Esto me acuerdo Me acuerdo Que digo Perdón Estos últimos días Estaba en el auto Y justo me acordaba De este recuerdo Que te acabo de contar Estaba con mi novia En el auto Y le ponía tu vicio Y mi novia me decía Che escuchás esto De los cuatro años Yo le decía Sí escuchaba esto Como vos quizás Escuchabas No sé El amor después El amor de mis compades Y que Viste había cuestiones Que tampoco entendías Pero que No sé Que latían Digamos Yo tampoco No sé cómo explicarlo Pero bueno ¿Te parece si vamos Cerrando el podcast Para que la gente No se aburra demasiado? O sea Conmigo Porque vos sos muy interesante Yo para nada Escuchá ¿Qué era lo que vos Escuchabas? ¿A quién escuchabas? A Charlie García A Charlie Charlie Vas a cantar un poco Aunque sea en silencio Para que no nos pisemos Por el delay Tenemos un poco de delay ¿No? Un poquito Un poquito en silencio Me vas a ver Mover la boca Pero tenemos un poquito De delay Así que Tristemente Esa es la lástima Si estuvieses conmigo Si no existiese la pandemia Quizás a lo mejor Perdón A lo mejor estaríamos cantando A lo mejor Ya no vamos a dar la oportunidad ¿No? Si ¿Te puse una pregunta? Hacémela Me dijeron que los Hilton Del mundo se van a caer ¿Cómo es? ¿Contás un poco de eso? Si Los Hilton van a quedar En el piso Los Sheraton también Los Howard Johnson El Walder Fastoria El Four Seasons Todos van a quedar En el piso ¿El Plaza? El Plaza ¿Vas a demorar Hoteles? Ah, mirá como la callaste ¿Viste? Yo que crecí con mi vela Yo que nací sin poder Yo que luché por la libertad Pero nunca la pude tener Yo que crecí con Mauricio Yo que morí en el altar Yo que crecí con los que estaban bien Pero anoche me estaba todo mal No me pasa el tiempo Demoliendo hoteles Mientras los plomos Uncan los cables Cazan rehenes Hoy pasó el tiempo Demoliendo hoteles Mientras los chicos Allá en la esquina Pegan carteles Yo fui educado Con odio Y odiaba a la humanidad Imaginate lo que debía ser ¿No? Y bueno En el 76 En el 76 En el 83 Bueno, pará Tenías que decir Tenías que educar con odio Sí, escúchame Otro tema Que podemos recomendar Referido a esto De Chagui García Es que los dinosaurios Pueden desaparecer Van a desaparecer Perdón Ya desaparecieron Pero sí Algunos Algunos Un día me fui con los hippies Y un día tuvo un amor Perdón No, no Y odiaba a la humanidad Y un día me fui con los hippies Y tuvo un amor Y Chagui Mucho más Ahora no estoy más tranquilo Yo sí estoy más tranquilo Charby no Pero, ¿por qué tendría que estarlo? Todos crecimos sin entender Y todavía me siento un anormal Hoy me pasó el tiempo De moliendo hoteles Mientras los promos Uncan los cables Cazan rehenes Hoy pasó el tiempo De moliendo hoteles Mientras los tripos Allá en la esquina Se manifiestan Ah, bueno, bueno ¿Cómo sería tu estrofa de esta? Inventate tu estrofa ¿Una estrofa de esta? Créate tu infancia Tu adolescencia En un poco de justicia Y cerramos Uf Uf, uf, uf Eh No tiene que rimar Otro día lo inventamos Otro día, otro día Estoy pensando No, es que es muy difícil Reparto a las Podría ser Yo quería así Con una más Con una más, dale Podría ser brevemente Hoy me pasó el tiempo De moliendo hoteles Mientras los plomos Juntan los cables Cazan rehenes Hoy me pasó el tiempo De moliendo hoteles Mientras Mientras científicos Sigan avanzando Mientras se siga Vacunando la gente Mientras no se divulgue El odio Y el desconocimiento Mientras la greta Se cierre Mientras el mundo Se una Gracias por la invitación Obvio Y perdón Mientras nuestros abuelos Estén vacunados Ojalá Ojalá Bueno Che, qué lindo Gracias por todo Me encantó todo Me encantó todo Vamos a dejar Todas las redes sociales De Mateo Vamos a dejar Alguna info Del Del programa De Mood Que no pudimos hablar También Vamos a dejar Los links También De Seis de Population Y cualquier cosa Que nos quieras Que nos quieras Mandar Para que dejemos La podemos dejar Y si Bueno Si preparas El sistema de espineta Los ponemos en la cortina Y estamos más que agradecidos Por tenerte acá Después de un año Yo En redes sociales Me pueden encontrar En Instagram Yo soy Mate Sujarchuk Arriba Mate Sujarchuk Y la cuenta De nuestra banda Es Save the Population Arts Ahí sí Nos ponen Los arrobas Abajo Y bueno Si quieren ver Los viejos capítulos De Mood Los pueden encontrar En el canal oficial Que era Mood TV O los pueden encontrar En el canal de YouTube De Canal 9 Bien Que ahí todavía Todavía están Genial Bueno Gracias por todo Gracias por venir Gracias por estar a todos Nos vemos pronto Calle Bruchá Va a volver Ya volvió Volvió Calle Bruchá volvió Y volvió para quedarse Entonces Bien Esa es mi noticia Volvió para quedarse Con Nuevos Quienes de aquí Nos vamos a traer siempre A viejos invitados Esta es una excepción Porque el que tenemos acá al lado Es un fenómeno Pero Bueno Nosotros también son fenómenos Pero vamos a traer a más gente copada Con dos temas diferentes Y Y Y vamos a hablar de todo Así que Nos vemos En otro episodio Nos vemos Ojalá nos veamos Yo te escucharé Gracias Chao Hasta luego Ojalá nos veamos 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 Gracias por ver el video.